Casi una niña, tan jovencita Su forma de mirar, de frente y sin maldad La hacía más bonita Y aunque no quiero, ni acordarme de su nombre No puedo asegurar, que fui su primer hombre Aunque yo nunca, he sido un santo Formamos un hogar Le construí un altar, pues la quería yo tanto Sus primaveras, alegraban mis inviernos Quien iba a imaginar, que estaba en el infierno ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió, tu alma de chabala? Solo puedo pensar, que lo que hiciste Nadie te lo enseñó, así naciste Ella muy alto, volar soñaba Mariposa de amor Mariposa de amor, a la luz de un farol Se quemaron sus alas No la he buscado, porque sé ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde encontrarla? Y si la vuelvo a ver, podría perdonarla Mariposa de amor ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió, tu alma de chabala? Mariposa de amor Solo puedo pensar, que lo que hiciste Nadie te lo enseñó, así naciste Nadie te lo enseñó, porque mala naciste Nadie te lo enseñó, porque mala naciste